¡Buenos días Carameluches! El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó y la fiesta comenzó, comenzó. Carameluches, qué alegría, de calorcito, de buen tiempo. Aunque yo ahora mismo no veo nada con la luz. Aquí estamos Carameluches, programando nuestras vacaciones. De verano. El otro día nos acercamos a Viajes del Corte Inglés porque estamos planeando ya el viaje para septiembre. Porque claro, no queremos viajar, no queremos... Viaje Carameluches, el super viaje Carameluches. Estamos planificando para septiembre porque no queremos que sea tan pronto cuando nazca William. Porque tú sabes, los primeros meses son un poco complicados, ¿no? Entonces queremos que tenga por lo menos dos o tres meses para hacer el primer viaje en familia y así poder disfrutar un poco del viaje. Y es que la idea es tener un super verano. Estoy aquí con el móvil porque estamos en la web de Viajes del Corte Inglés viendo dónde vamos a ir. Porque claro, elegir el destino es clave para poder disfrutar bien y relajarse. Porque no es lo mismo irse a una ciudad que irse a un turismo de más de... Yo quiero playita. Claro, algo más de relaj. Yo quiero que me las den todas. Por eso hay que acertar en el destino y estamos aquí andando al coco a ver dónde podemos ir, ¿no? Sí. Además, el tema es que William nace en julio. Entonces, irnos antes, no. O sea, antes ya de que nazca no puede ser. No. Irnos después, o sea, en julio o agosto, tampoco porque es muy pronto. Claro. Bueno, yo quiero aprovechar aquí y ahora para hacer un alegato por los padres primerizos. Porque... Aunque... O sea, a ver, no te río, porque ya sé que William no ha nacido todavía, pero... Tengo amigos que tienen niños recién nacidos y sé que lo están pasando mal. No quiero mirar a nadie. Hombre, duro, ya te digo yo qué era. Porque yo recuerdo con el Aya Carameluchis, o sea, cada hora se despertaba por la noche. O sea, cada hora. Vosotros imaginaros. Y después había veces que es que era imposible dormirla por la noche. O sea, es que era imposible. La tenía que coger yo, montarla en el coche y ponerme a dar vueltas por el pueblo para que se durmiese a las 3 de la mañana. Además, te digo que no se calmaba, o sea, no se calmaba con nada. Cuando se ponía a llorar, o sea, cuando se ponían a llorar, es que eso parecía un soprano. Vamos, ¿sabes? Además es que le daba exactamente igual a Chequebé. O sea, como no la metieses en el coche o no la zarandeases bien y todo eso no se dormía. La zarandease. Sí, la zarandease bien porque era así. Yo con el Aya era así. Así, de verdad, o sea, un estrés. Tiene que ser duro. Siempre todo el mundo lo ve como... Cuando tienes un hijo es como algo mágico, bonito. Tiene su parte, eso, ¿no? Que es súper bonito, ¿no? Pero también es que la parte que está también del cuidado es súper súper dura. Y te exprime un montonazo. Lo más contado cosas que digo yo, madre mía. Como William sea así... No, William va a ser un poco mejor porque dice tu madre que tú eras muy calmadito. Sí, yo sí. Yo no, pero qué posibilidad hay. Es un poco joío, pero... Veinte meses después. Además, Carameluchis, si sois padres primerizos os traemos un súper notición. Porque Viajes al Corte Inglés está haciendo un súper sorteazo que vais a flipar. Han integrado cuatro grupos. Padres primerizos, crisis de los 40, abuelos que cuidan de sus nietos y estudiantes. Y nosotros somos los embajadores de los padres primerizos. Así que vamos a defender nuestro grupo a muerte. Porque nosotros, los padres primerizos, somos y seremos los que pasaremos noches sin dormir. Preocupados porque el bebé esté siempre bien. No sé, si está dormido lo haremos así para ver si está vivo. Así que yo creo que nuestro grupo es el que se merece el mejor verano del mundo mundial. Sí, estamos nosotros ahí apoyando al grupo de padres primerizos, Carameluchis. Así que a tope con nuestro grupo, ¿eh? A tope de Power. Además, yo suelo de pensar, cambiar pañales. Ahora que si el cólico es el lactante. Que si las noches sin dormir. Que vamos, que las preocupaciones. Pues por eso, por eso, tenemos que empezar a planificar ya. Ya, nuestro mejor verano. El verano de nuestra vida. Y Carameluchis, para participar lo que tenéis que hacer es entrar en el enlace que os dejamos en la descripción, ¿eh? Registraros y dejar un comentario diciendo que por qué vosotros, como padres primerizos, necesitáis hacer el viaje. Bueno, un comentario, un alegato de por qué, como padres primerizos, vosotros os merecéis el mejor verano de vuestra vida. Y también muy importante es, para participar, seguir a Viajes del Corte Inglés en cualquiera de sus redes sociales. Y ahora viene lo mejor de todo. Entre todos los participantes del grupo de padres primerizos, ¿eh? Viajes del Corte Inglés va a elegir a cuatro personas que hayan dado su alegato y le va a regalar una tarjeta de 300 euracos. Y nosotros también contamos, nuestra legato también cuenta, ¿no? Nuestra legato no cuenta, ¿no? Pues nada, Carameluchis, muchísima suerte. Espero que gane un Carameluchis. Ya sabéis, si ganáis uno de vosotros, no os lo decís, ¿eh? No os lo chivoteáis, porque los Carameluchis, padres primerizos, ahí tenemos que ganar. Ahí, 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 esos padres primerizos ahí, venga, ¡mucha suerte! Y nada, vamos a seguir nosotros a ver dónde nos vamos. Entonces playa, ¿no? Yo creo que sí. No, yo quiero todo incluido, todo free, todo free, yo quiero todo incluido. No sé si tú estás igual, pero yo tengo el alma gritando. Ay, dame otra oportunidad. Deberíamos hablar. Deberíamos hablar. Que me gusta a mí el arrebato. A Flá no le hace mucha gracia porque dice que es sevillista. A mí me encanta. Yo casi muy flamenquita. Te tienes que meter por la siguiente salida ya, ¿eh? Sí. Vamos a... Otro tipo de canción. Sí. Vamos al hospital para la primera consulta aquí con ginecología. Saber qué me dicen y todo el rollo ese. O sea, como una visita que me corresponde. Vaya, llega por aquí. Así que... ¿Hemos llegado hoy antes que otro día? Puede ser. Se ha pasado más rápido. Bueno, pero vamos justicos de tiempo que entre que encontramos la planta y todo. Mmm. Total, que eso que ahora me lo he dicho es que hemos dejado el aire al colegio. Yo me he puesto a editar rápidamente, aunque me he dejado el vídeo a medias. O sea, el vídeo lo he editado. Me falta en la miniatura. ¡Guau! Que atascazo siempre aquí. Madre mía. No sé por qué. Hoy estoy con una acidez. ¡Que me muero! ¡Que me muero! O sea, me he traído una al max porque el otro día fui a la farmacia, que también estuve con acidez. Y le pregunté a la farmacéutica a ver qué me podía tomar y me dijo que al max. Con el haya también. Igual ha salido algo nuevo o algo... Pues no. Pero me dio al max en... En... Líquido. Y... ¡Madre mía! Como un gel, ¿no? Sí. Es así como una pasta... O sea, es que según me lo estaba tomando, me estaban entrando unas arqueadas que dice, Fran, pues no te lo tomes. Y yo ahí... Daba un muchito. ¡Guau! Madre mía. Pero luego se me quitó. Entonces... Pues... Bueno, me lo he traído en el bolso. Si sigo con acidez me lo tomo. Es que a mí no me gusta tomarme nada. Así... Con químico. Entonces aguanto, aguanto, aguanto. Y después ya... Pero claro. Es lo que hay. Total, que eso. Que vamos al hospital a ver qué... Bueno, a la consulta de ginecología. A ver qué nos dicen. A ver qué tal está el... Little William. Muy bien. El señorito. Con la cantidad de edificios que hay sin... O sea, a medias. Ya. A medias. Se quedan ahí... Porque... ¿Tú qué es? Aquí es el parque, ¿no? Pues se quedan a medias porque se quedan sin dinero. Está petado. Y no lo terminan. ¡Guau, chaval! Esto es que está petado. Capaz. Capaz y capataz. Bueno, ganadme un chiste. Ahora os contamos. Ahí viene. Ahora entendemos por qué tiene ese barrigón. Ojo. La médica dice que me desea que no llegue a la barriota. La semana cuarenta. ¿Lo ha hecho? Sí, no lo ha hecho nada. No, no lo ha hecho nada. No, no lo ha hecho nada. Me viene... Gordito, dice. Pues... Y la media es un cincuenta. Por ciento. Y está en el ochenta y seis. Y está en el ochenta y seis. Seis por ciento. Pesa dos kilos cuatrocientos ya. Madre mía. Si él haya nacido con dos kilos y cincuenta. Me muero, vamos. Vamos. A completar la bolsa de hospital. Allá van con el balón en los pies. Y ninguno los podrá detener. A ver, a ver. Porque yo estoy bienvenido para acá, pero bueno, voy a ver los camisones. Eso para allá. ¿Qué te falta? Pues necesito los camisones. Las zapatillas de estar en casa para el hospital. Una batita. Porque dicen que en el hospital hace fresquito con... Con aire. Comerte algo de manga corta y luego algo... Por si acaso. Claro. Y... Poco más. Y sujetador de lactancia. Necesito, pero eso... Eso es... No sé cómo lo voy a hacer. En H&M venden de eso. Sí, pero yo tengo uno y me aprieto, me duele la espalda un montón. Bueno, pues aquí está la zona de... Camisones. A ver qué camisones medio en condiciones cojo. Porque no puedo coger esto. Pues tampoco me voy a coger esto. Si no puedo coger esto. ¿Te imaginas? Y esto. Y esto. Y esto. En rosa. Que no me gusta en rosa. Igual un gris o algo así. ¿Me gusta? Es todo tipo el gris, ¿eh? Eres tu palazo. Sí. No, pero es que Rosetta es tan pastina que no me... No sé, de verdad, te lo veo... Es que los camisones en sí no me gustan. Por lo que... Pero claro, dicen que el camisón es mejor. Porque como te toquetean por ahí abajo todos raros y tal y cual. Toqueteame. Ya, pues ya llevamos la bolsita. Sí. Hasta necesarios. No se ha costado, ¿eh? Lo único que no he encontrado son zapatillas, ¿eh? Sí. Y te lo tienes. Sí, los camisones. Que dicen que si te ponen la epidural, si te ponen muy fríos los pies. Y es bueno llevarte unos camisones gorditos. De estos... Tampoco has encontrado... Un sujetador de la tazia. Porque los que había no me gustaban y los que me gustaban no me quedaban bien. Y que eran muy estrechos de espalda. ¿Para que sigues buscando eso? Me dije que igual hay aquí zapatillas que están en casa. Pero me estoy meando y estoy como mareada. Te vemos sombrilla. Te vemos sombrilla. Oh, oh, oh. Te vemos sombrilla. Vaya, ya me ha roto la canción. Es que estoy... No sé. Estoy como mareada. Es rarísimo. O sea, tengo fatiga. Me estoy como mareada. Me siento rara. O sea, no sé cómo explicarlo. No sé si es que igual necesito beber agua y comer. Hombre, es probable que necesites comer. Es que estoy fácil. Son casi a las 3 de la tarde ya. Sí. Pues ya por fin tenemos sombrilla. Podemos ir a la playa. ¡Bien! Ahora voy a deprimir yo, vean. Yo no quiero ir a la playa. Oh, cari. Es que estoy así como... Las hormonas. Carameluchis. Madre mía, vaya pedazo de tapa, de ensalada. Media ración además es. Media. De patatas aliol. Patatas bravas. De hecho, ¿no? Sí. Hemos venido aquí, que está justo ahí enfrente del espalda. Por detrás, sales del parking. Y aquí a un restaurante que se llama El Rebalaje. El Rebalaje. El Rebalaje. Porque tenía muy buena pinta la gente que estaba comiendo aquí, ¿verdad? Me ha dicho... Ahí quiero comer. Sí. Y... Madre mía. Yo creo que un acierto. Ahora os enseñaremos los otros platos, pero... ¿Vale? Esto... 2,40. 2,40. Esta pedazo de tapa. Madre mía. Esa ha girado. A ver ahora los siguientes platos. Eso digo yo. Madre mía. Vaya plataco de rosada, ¿eh? Madre mía. ¿Cómo ya? 7,40. Es que me sorprende tanto los precios en comparación con Londres, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. El sitio está bien de precio. Por eso, por eso. Que está muy bien de precio. Está súper bien. En ese parte. Yo pensaba que me van a echar cuatro cachitos de pulpo. Y yo, yo. Ya. Y me han echado aquí tres culpazos. Madre mía. Increíble. ¿Qué pasa, chavales? En el jardín... En el jardín, digo. En la terraza me hallo. Vamos a hacer un poco de jardinería. Tengo aquí mis cinco macetillas que quiero poner aquí en la escalera que compré. Y quiero sembrar plantas aromáticas. Es decir... A ver si no me equivoco. Tengo aquí berro. Berro, cebollino... ¿Qué más? Berro, cebollino... Voy a poner también tomillo, perejil y eneldo. Esas son las cinco plantas que voy a sembrar. Y las quiero cultivar para cocinar. Vamos a empezar a cultivar plantitas. Esto va afuera. Bueno, también tengo aquí albahaca. Tengo hierbabuena. Aquí tengo una ramita de guindilla también. Voy a hacer un jardincillo de cultivo culinario. He comprado las semillas en el Aldi. Tienen así como en un disquito con todas las semillas, como veis. Y el proceso es el siguiente. Se hace un hueco en la arena para que quepa el disco de un centímetro más o menos de profundidad. Se mete el disco. Se le echa agüita. Y se cubre con la arena, con la tierra de alrededor. Se cubre con la tierra de alrededor. Y se presiona un poco. Y echamos un poco de agua más. Vamos. ¿Vale? ¿Estamos sembrando? ¿Quieres sembrar? Sí. Bueno, pues tienes que coger el disco de la semilla. ¿Vale? Y hacer esta. Tienes que hacer un hueco así con el dedo. Que vaya cayendo la tierra de alrededor. ¿Vale? Así ha ido bien. Ahí... Con energía. De un centímetro más o menos. Lo voy a más ancho. Ahí más o menos. Ahora tienes que meter el disco dentro. Quítalo un poquito para dentro. Más. Tienes que hacer... Queda más... Quieres más... Ahí está. Si no, no cabe bien. Aplastar si quiere un poquito hacia el lado. Hacia el exterior la tierra. Ups. Así más o menos. Si. Y ahora lo tapas. Queda bien tapado, eh. Vale, voy a tapar yo este también. Y ahora para asegurarnos que tenga bien de tierra. Le vamos a echar un poco más de tierra. Sí. A... A todas. ¿De dónde ha sacado tierra? Pues tengo ahí una maceta. Que estaba sin nada. Y bastante grande. Entonces... Esa está ahí atrás. No, una que está allí. Esa está ahí atrás. Sí. Entonces he cogido tierra de ahí. De esa. Porque no... No sirve para nada. ¿Ah, sí? Y no lo voy a usar para mis plantas. Perfecto, ah. No voy a explotar esto que tiene mi slime. No. No. Pues ya está. Vamos a por un poquito más de tierra. Y hemos terminado. Un globo. Él había hecho slime dentro de un globo. Y además es como un antiestrés. Es súper chulo. Ahora si quieres me enseño cómo hacerlo. También haré un vídeo en mi canal. ¿Sí? No sé yo, eh. Caramanuchis. Me acabo de levantar. Vamos, que no he dormido mucho. O sea, no he dormido nada, en verdad. Pero... Me he echado en la cama como dos horitas así. Porque estaba... O sea, no sé... Me entró como una fatiga. Bueno, sigo con la fatiga. Pero... Como cuando estás con fiebre. Que estás así destemplada. Que las manos te duelen. Así. Esa sensación. Que he leído que es normal. Que en el tercer trimestre... No, no es que haya buscado. Sino que justo ahora me ha saltado en la aplicación. Porque hoy hemos entrado en la semana 33 de embarazo. Y me ha saltado en la aplicación síntomas que puedes tener en estas fechas. Y me ponía que uno de los síntomas es sensación de destemplanza. Dolor en las manos. No sé. O sea, todos los síntomas los tengo yo. Pero bueno. Yo creo que ya es lo que me queda ya a partir de ahora. Que claro, ya empieza a avanzar el embarazo. Y... ¡Uy! ¡Qué mongo lo eres! ¡He visto ahí algo! Y que ya... Es que el cuerpo trabaja como mucho. Que estás grabando sin mí. Sí. ¡Tú has grabado sin mí! ¡Que te he escuchado! ¡Dios mío! ¡Bandida! ¡Eres una bandida! Se escucha mogollón de... Cuando estás en este patio las habitaciones de abajo. Y dice... Que había venido ahí arriba, no sé qué. Y digo, pues sí. Vamos a estar plantando... Pues escuchaba... Plantitas ahí. Yo me lo he imaginado. Sentado en el suelo. Mira qué tierno. Plantando plantitas. ¿Verdad? ¿Eh? Él había ayudado. Por cierto. Muy mal por nosotros. Nos vamos a dar tras tras en el culete. No. Porque... Porque es verdad. Que muchas veces... ¿Sabéis qué nos pasa? Grabamos... Y cortamos... O sea, por ejemplo. Vamos a un sitio. Cortamos y no decimos... O sea, como que no... Y habéis preguntado muchas preguntas. Habéis hecho muchas preguntas hoy en el vídeo. Como por ejemplo. ¿Qué ha pasado al final con el coche? Y nos habéis reñido con toda la razón del mundo. ¿Qué ha pasado con el coche? Claro. Es que grabamos. Y luego nos dijimos... ¿Nos ha gustado? ¿No nos ha gustado? ¿Lo vamos a comprar? No lo vamos a comprar. Así que os voy a contestar a esta pregunta primero. Y nos encantó el coche. Fran flipó. Sí. La verdad es que... La conducción... Muy buena. Muy suave. La aceleración... Bastante buena. Hemos probado en la cuesta. Y el coche tiraba sin problema ninguno. Y luego... Bueno, nos ha explicado también el tema como funciona. Lo de cuando carga batería. Lo de cuando tira de batería. Cuando tira de gasolina. Y la verdad es que a mí me ha encantado. Sí. Consume muy poco. Porque... Y en la parte de atrás... Bueno, poco para ser un coche tan grande. En la parte de atrás... Que yo estuve montada en la parte de atrás. Es una pasada porque los asientos se echan para atrás. No es... No están rectos. Y vienen muy bien para... Son asientos reclinables, sí. Sí. Vienen muy bien para viajes largos y tal. Que la hayas eche para atrás y todo eso. No nos ha gustado mucho. Sí, nos ha gustado mucho. Así que ya... Vamos a empezar a tramitar los papeles para comprarlo. ¿Qué más? O sea que sí. ¿Qué más preguntas? ¿Qué más han preguntado? Ay, Dios mío. Espérate. Han hecho más preguntas. Bueno... Ah, lo de... Aparte de la... De la... De esto de orina. Que si todos los resultados habían andado bien en la analítica del médico. Sí. Todo el resultado dio perfecta. Estaba estupendamente lo único la infección de orina. Y muchos habéis dicho que la infección de orina esa que es normal, que no sé qué... Bueno, es una infección diferente. No es la típica que entra en el embarazo. Por lo que por eso me mandaron a urgencias. Para que el ginecólogo valorase. Y luego también habéis dicho que por qué... Que era muy cabezona. Que sí lo soy. O sea, eso no lo discuto. De ir a... De por qué no fui a monitores que podía poner en peligro el bebé. A ver... Evidentemente si yo creyese que voy a poner en peligro a mi bebé. Obvio, voy a monitores. Monitores me dijo que fuese por lo del tema de las contracciones. Y las contracciones me llevan dando desde la semana 20. O sea que... La médica fue como en plan... Si tú crees que el parto se ha... Se ha empezado... A ver... Se ha crecido de tal manera al día siguiente. Y vamos a ir... Hoy teníamos que ir al médico. Entonces yo dije... ¿Para qué me voy a poner dos horas en el monitor? Si vamos a ir al día siguiente al médico. Me va a ver la ginecóloga. Y va a determinar si necesito monitores o no. Para ir dos veces. Salta, salta. Porque no era por la infección lo de los monitores. Pero lo de los monitores era por el tema de... De las contracciones. Un momento de tanta. Oye, la ya estaba afónica. La pasa una cosa muy rara. Porque ha estado afónica. Y ahora ya está bien. Se ha venido afónica. No sé si... ¿Te han escuchado afónica antes? No. Porque... Pues ha salido de clase sin voz. ¿A que sí? Está recuperando. Y... Recupera porque quiere comer un helado. Pues que no va a comer. Que no va a comer. No. Porque... Es que... Andaba hablando todo el día en la escuela. Y estaba así. Mal como yo. Pues este fin de semana. Bueno, mañana. Tenemos que ir a comprarle un saco de dormir. Porque al final necesita saco. Ya que dijo que no iba a necesitar saco. ¿Dónde está? Y también dicen. ¿Por qué no te has quitado la pulsera de Portaventura? La verdad. La verdad. La verdad que has preguntado. La verdad. ¿De qué es esa pulsera? Y yo le dije. Como no podía haber hecho. Como no podía hablar. Vaya tela. Fran. Y otra cosa. Hemos ido a comprar. ¿No has cogido del coche la bolsa de la ropa? Para enseñarles a los caramaluchis. Ah, es verdad. Pues ahora os la enseño. Espérate. Hay una cosa que debemos que... Hay una cosa que te quiero contar. El vídeo de ayer tuvo más de 20.000 likes. ¡Ostras! Es verdad. No. Sí. Lo tienes que contar. No te comprometas. Nada. Le da vergüenza. ¿Lo cuento yo? No. Sí. ¿Tú lo cuento yo? ¿Tú lo cuentas? Venga. Es verdad. Es verdad. Yo ya no me acordaba. Oye, os voy a decir una cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que ponernos a prueba para que nos deis ahí a los likes o qué? ¿Eh? Muy mal. Nos teníais que dar likes siempre. Tú emocionados. Hay 20.000 likes. 20.000 likes. No tanto los caramaluchis. Sois muy morbosos. ¡Muy morbosos! Bueno. Elaya... Sí, Elaya. Tiene un problema. Un problema. Desde chiquitita. Desde chiquitita. Con los candados. ¿Con los candados? El tema es que le da muchísimo miedo quedarse encerrada en los sitios. O sea, un día... Y todo viene de un día que nos quedamos... Que el ascensor hizo algo raro en casa de los padres de Fran, ¿verdad? Sí. Y... Y se asustó. Y desde entonces no quiere un ascensor, no quiere nada cerrado y no quiere nada. O sea, se le quedó ahí como ese traumilla. Total, que acabábamos de ir al baño hacía como media hora en el baño del ave. Y le dije yo, Elaya, ¿quieres hacer pis? Y me dice, no. Y digo, vale, pues ya está. A la media hora, me dice, voy a ir al baño. Y digo, espérate que te acompaño. Pero sabía ella que como acabábamos de ir, dice, no, 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 ya voy yo sola. Y dice, bien. Dice, ya voy yo sola, no sé qué. Y digo, qué raro. Total. Que digo, venga, vale. Digo, pero he echado el candado. Sí, 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 no sé qué. Total, sale pa'lante. Y yo atenta, porque digo yo, está sola en el baño. Es que no, porque no cierra. Digo, cualquiera va a ir a abrir y le va a ver. Total. Que a los dos minutos, o sea, de ese. Segundo. A los dos segundos, Caramelucci. Nosotros estábamos en la parte de atrás del vagón y los baños estaban al principio del siguiente vagón, eh. Y empiezo a escuchar. ¡Socorro! Pero, o sea, no, no, pero se ría ahora. Pero estaba llorando, o sea, en plan. ¡Socorro! ¡Sacarme de aquí! ¡Auxilio, mamá! Mira, todo el vagón vuelto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo, o sea, no os lo podéis imaginar, porque yo, aunque sabía que ella iba a ir al baño, porque lo sabía, se me pasó todo por la cabeza, menos que se había quedado en el baño y no podía salir. Yo qué sé. No, dije socorro. ¿Qué dices? ¿Auxilio? Sí. ¡Auxilio! ¡Mamá! ¡Auxilio, por favor, ayúdame! Pero, o sea, Caramelucci, de verdad, o sea, la gente se volvió loca. Porque es que, claro, toda la gente en plan, ¿qué pasa, qué pasa? ¿De dónde sale ese ruido? Y llorando, histérica, o sea, pensábamos que había pasado algo. Tú que te has comido una fresa, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Tienes todos los dientes manchados de rojo. ¡Sí, bien! ¡Los caminos del delito! ¡Ja, ja, ja, ja! Ha caído. Yo no he comido nada. Total. Que, Fran, de repente... ¿Tú estabas con los cascos o qué? ¿O no? La cámara se ha parado. ¿De lleno? No. Total. Caramelucci, es que salgo yo corriendo. O sea, me levanté estilo cohete. O sea, desde mi asiento hasta la puerta del baño, yo no os podéis imaginar. Yo creo que di un salto. Con un salto llegué. Vamos, porque no os podéis imaginar lo que a mí me entró por el cuerpo. Digo, se han abierto las puertas del tren, está agarrada... Es que... Vamos, me pego un susto de muerte en ese momento. Total, que cuando llego me la encuentro agarrada a una mujer, la puerta del baño abierta, y llorando así agarrada a una mujer. No, me había agarrado a mí y yo la estaba acompañando el tren. ¡Ay, sí! Es verdad, eh. Pero ella te había agarrado y tú le estabas acompañando, ¿no? Ay, pobre mujer, ¿no? Que está preocupada la mujer, ¿no? Sí. Llorando a mal, Escaramelucci. No, llorando no. ¿Jura que no? ¡Jura! No, porque es mala jura. ¡Aaaah! Pero lo prometo. No. Estaba llorando... Madre mía. La mujer, la pobre, no sabía español porque se quedaba así como... ¡Ah! No me decía nada. Y nada. Lo que es que se había... El candado ni lo había echado y le entró claustrofobia como las puertas del baño, del metro, del metro, digo yo, del ave. No son así, de tirar así, sino son... No sé si sabéis que tiene como una manivela que hace así, para abajo. Pues ella no le dio bien, eso no sabría, y le entró una claustrofobia que se moría. Así que así, claro que cuando salió toda la gente en plan... Madre mía, qué vergüenza, de verdad. Qué vergüenza el espectáculo que formó la rubia en un segundo. Pero es que... Cuando ella era pequeña, más pequeña... Bueno, mucho más pequeña, tendría ya yo que sé, tres, cuatro años o así... En el... Me dio una igual en el... En el... Esto de las bolas del McDonald's... Ella era pequeña, ¿vale? Sí, sí, sí. De repente salen todos los niños... ¡Hay una niña rubia llorando dentro histérica! No sé qué. Yo digo, ya le ha pasado algo. ¿Teníais que verme a mí? De todos no. ¡Metira! Solo uno. Un niño salió... No, no, no. Salieron como dos otras. Pero tú que te acuerdas. Tú estabas, ¿verdad? Sí, sí. Estabas tú, ¿verdad? ¿A que había solo salido un niño? No, le hace bien. La lío bien. Tengo que meter no a mí dentro de lo de los niños. Pero dentro subí corriendo. Porque digo, una niña rubia... Esa es el haya. Me metí corriendo por el tobogán... Me rompí la camiseta, que ahora me luchís. ¡Me rompí la camiseta! Mi amiga también era rubia y la rescató haya. A mí lo dios. A para abajo se tomó un heladito. Sí, sí. ¿Cómo? La camiseta partida por detrás de subir. Toda la camiseta... La camiseta... Una camiseta. Una camisa. Una camisa vaquera que llevaba rota. Rota entera. Ligarse... Mami al rescate. Mami al rescate. ¿Qué caramba suena tiene? Dice que no. No muevas eso que me puede sacar un ojo con nosotros. Pues esa ha sido la que lió el haya cada noche. Os podéis imaginar el drama. Que yo ahora... Luego me reía. Pero la que formó allí... Y el susto que me pegó a mí... Todas las madres me entenderéis. O sea, a mí se me hizo eterno. Esos tres segundos de donde yo estaba sentada al baño, se me hizo como de horas. Vale, os voy a enseñar ahora ya sí las cosas que he comprado hoy para llevarme para el hospital. Me he comprado todo de la marca Enfasis. Ahí dentro del corte inglés creo todo es de... Ah, no. Todo no es. Esto es de la marca Enfasis. Y me he comprado este juego de neceser para llevarme al hospital. Que es que me ha encantado los colores así. No sé, me ha gustado mucho. Colorizan así con las florecitas y tal. Y vienen así con tres neceseres. Uno así para el maquillaje. Otro para, pues no sé, varias cosas. Y este grande para el champú, todas esas cosas. Esto es lo que he cogido. ¡Uy! 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 He cogido eso. ¿No veis lo difícil que es encontrar camisones en condiciones medio que? Que bueno. Total. Luego me he cogido... Este camisón, que es comisón así pero en plan fresquito, pero no es de prema. No es para... No está hecho pre... O sea, pensado para las embarazadas, para el hospital. Tal. Pero lo vi así como muy fresquito con la manguita esta y así con... Con la tirita esta. Y es lo más así, en plan camisón, lo más bonito que he encontrado. La verdad que puesto queda muy chulo. Parece un vestido, la verdad. Y para darle el pecho, pues haces así, plim plom, y ya está. No... Es que luego tienes que tener cuidado también con eso. Que si le vas a dar pecho, o quieres por lo menos intentar darle pecho. Eh... Que sea fácil acceso. Que no sea... Como... Que mono. Por aquí, que muchos eran de estos así. Y no podías... No podías bajarlo. Entonces no te vas a subir todo el camisón. Así que he cogido este. Que me ha costado... Os voy a ir diciendo los precios. Que luego muchas veces me decís, pero ¿por qué no dices los precios? Se me olvida. Este me ha costado 29,95. Encima súper caro todo. Me he cogido... Me he cogido braguitas de algodón. También alzas. Que no la voy a enseñar. Y luego este... Este que sí es de lazo premamá. O sea que hay una zona en el corte inglés que venden para el hospital. Para camisones y cosas para llevarte al hospital. Entonces he cogido este. Que la verdad que así no dice mucho, pero luego puesto queda bonito. O sea que... Que no es que sea tal, pero tampoco es el típico camisón feo. ¿Veis? Así. Y también tiene botones para que puedas sacar... Sacar ahí la cutumelia. Para alimentar al bebé. Y después, como dicen que en el hospital hace fresquito. Sobre todo en verano ponen los aire acondicionado muy fuerte. Me he cogido esta... Esta bata. También de la misma... De la misma marca. Ah, este pijama. Que no os lo he dicho. Me ha costado 39,95. Pero era eso o eso. En fin. A mí me gusta este que es como un melón. Sí. Y luego esta batita. Esta batita así que te la pones en plan... Para... Queda muy bonita también. Es así. ¿Veis? Que dice Frank que parece una camisa. Una de esta... Una... Rebeca de salir. Pues la verdad que sí. Pero no. Pero es de pijama y encima es de estas para el hospital. Y la Rebeca también me ha costado 39,95 creo. 39,95. Que me he cogido la 44. Porque las otras me apretaban... Me apretaban de la mano. Estaban como muy apretadas de aquí. Y entonces me tenía que coger la 44 para que quedase anchota y... Y así que... Porque a mí me gusta que quede como muy suelto. Así que estas son las cosas que he cogido para... Para el hospital. Por lo menos yo tengo camisón. Me tengo que coger unos calcetines gordos. Que no había. Y... Y que más. Hay unas zapatillas. De estar en casa. O sea, las dos cosas me faltan por cogerme para... Para hacer mi... Mi maleta. Y luego aparte pues... Más cosas, ¿no? Pero eso... Así como para... Porque lo demás lo voy a comprar por internet. Lo demás así es esto. Lo que necesitaba. Así que ya como que me quedo un poquito más tranquila. Ayer se nos olvidó. No se nos olvidó. No pudimos cerrar. No pudimos cerrar el blog. Porque... Me puse malísima. Empecé a vomitar. Eché hasta la primera papilla. Pobrecita. Me senté. Yo creo que... No sé. Que no... Llevaba ayer... Ya os dije que llevaba ayer como todo el día raro. Y ya por la noche pues me puse peor. Estalló. Y estallé. Exploté. Así que nada. Pero bueno. Lo cerramos hoy. Sí. Esperamos que paséis un bonito fin de semana. Acordaros de... Antes de cerrar el vídeo. Acordaros. Participar en el concurso de Viajes del Corte Inglés. Y... Que tengáis mucha suerte. A ver si os toca esa tarjetita de 300 euros. ¡Tenemos que ganar! Para tener ese verano. Que merecéis. ¿Qué? ¿Te gusta mi barriga? Sí. Es que se está moviendo ahora. ¿Que sí? Se está moviendo un montón. Uy, no ha descansado el señorito. Pi, 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 pi. Madre mía. Se está moviéndose. Pasote. Pues nada. Que tengáis un bonito fin de semana. Que si os ha gustado el vídeo. Darle a like. Si no estáis suscritos al canal. Suscribiros. Suscribiros. Y... Seguir comentando con el hashtag ct. Para seguir saliendo los vídeos. Que paséis eso. Un bonito fin de semana. Y nos vemos el lunes. Ponerle la cara que va. ¡Que voy! Adiós. Adiós.